¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rebus It Extraction en el canal En este vídeo, amigos y amigas, vamos a ver la personalización de clase El armero que tiene este nuevo juego Y lo que vais a ver en pantalla, quiero deciros De que va a ser el juego final, ¿vale? Lo que veáis aquí es lo que os vais a encontrar el día 20 Básicamente tengo el juego final, pues bueno, unos cuantos días antes Me lo ha dado Ubisoft, muchas gracias Ubisoft Y bueno, he estado jugando y todo esto Y llevaba un tiempo queriendo hacer este vídeo De enseñando un poquito de lo que es el armero La personalización de clase Que la verdad que está bastante, bastante guapa Sobre todo para cuando lleguéis el día 20 Y más o menos, bueno, sepáis pues cómo va la cosa, ¿no? Aquí tenemos todos los personajes, os vais a agentes Y si queréis cambiar algo de cualquier personaje Yo, por ejemplo, Pulsa es el personaje que más leveado tengo Lo tengo a nivel máximo, lo leveé ayer y tal Todos los tengo a un nivel medio, por así decirlo Porque he jugado con todos mínimo una partida o dos partidas Pero el personaje máximo, que lo tengo absolutamente todo con él Es Pulse, ¿vale? Así que va a ser el que vamos a ver y tal Pero para que os deis cuenta básicamente Lo que os vais a encontrar cuando jugáis con un personaje poco leveado Es este tipo de cosas Cuando os metáis en el arma principal o lo que sea Pues a la hora de cambiarla o lo que sea Es que no van a estar todas desbloqueadas Solamente vais a tener la primera ¿Por qué? Porque tenéis que levear el personaje Conseguir experiencia Levearlo y poco a poco irás consiguiendo cosas para el operador Mejoras para su habilidad Su armamento Etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo en Alivia he jugado yo una partida con ella Y tengo la escopeta y demás, ¿vale? Pero básicamente, como digo Vamos a meternos con pulche Porque lo tengo absolutamente todo Y tenemos aquí tres apartados Tenemos tres apartados Donde nos pone Progreso Accesorios de cabeza Y uniformes El progreso Es lo que os comentaba ¿Qué es el progreso? Básicamente son los diferentes niveles que tiene cada personaje Estos 18 operadores que hay en Reposite Extraction Tienen un nivel máximo Que es el nivel 10 Que básicamente cada uno de estos niveles Se consigue con experiencia Que vas consiguiendo en las partidas y demás Pero lo que te dan Es básicamente pequeñas bonificaciones en el personaje Ya sea en la habilidad Como puede ser aquí El alcance de detección aumenta a 40 metros O por ejemplo El tercer nivel En este caso te dan La... Bueno, en este caso la UMP El subfusil para pulche ¿Vale? Entonces básicamente cada nivel Es una cosa diferente Y como digo Son niveles que Vais a ir consiguiendo Cuando... Bueno, mediante vayáis jugando partidas Y todo eso ¿Vale? Yo como digo lo tengo a nivel máximo En este caso nivel 10 Que esto lo tendréis próximamente en el canal Es con el sensor activo La velocidad de los compañeros A 10 metros O menos de 4 O... O menos es de 4 El escáner detecta enemigos Al estar guardado Eso es la polla ¿Por qué? Porque no tienes que estar utilizando la habilidad Cuando te acerques a nidos Cuando te acerques a personajes Para que los detecte Lo que es su propia habilidad ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir directamente A lo que son el tema de las armas Si que lo estáis viendo Como primera arma En este caso tendríamos Bueno, la M10 La escopeta de los Sash Básicamente Está muy pero que muy guapo Porque la personalización de clase No es... Eh... Muy parecida a lo que tenemos A día de hoy en Rainbow Six Normal, ¿no? Sino que... Los modelos en este caso aquí Como veis... Eh... Como bien podéis ver Son en 3D Realmente molan más A mí me gusta más La personalización de este juego Que la de R6 normal Porque realmente Pues yo que sé Me parece más moderna ¿No? Aparte vamos a ver también Lo del tema de los camuflajes Por ejemplo aquí La escopeta de los Sash Cuando le das a modificar Pues te pone 3 cosas En este caso las miras Eh... La skin Y los amuletos Las miras Todo lo que son miras Accesorios y todo esto Te lo da el juego ya Completamente gratis No tienes que hacer Absolutamente nada Para equiparle Una mira a punto rojo O lo que sea Cosa que ya teníamos En... Bueno, sobre todo Cuando empezó Rainbow Six Llegué Pues lo teníamos, ¿no? Que teníamos que pagar Por este tipo de accesorios Pues a día de hoy En Rainbow Six Extraction El día 20 no... Eh... Están... Bueno, no tendréis que pagar Absolutamente nada Para conseguir los accesorios ¿Vale? Así que la verdad que eso Está bastante interesante Las skins Mola muchísimo Como bien estáis viendo aquí Eh... Tenemos unas de base Por así decirlo Que vais a ir desbloqueando más Cuando vayáis consiguiendo Más niveles Más experiencia Vayáis subiendo el personaje Y todo eso, ¿vale? Pero de base Pues bueno Tenéis unas cuantas skins Que la verdad que están Bastante, bastante guapas Aquí voy a enseñar Pues todas en general Porque tampoco tengo muchas Pero... Pero como digo Quedan bastante, bastante bien Se ven muy guapas En... En partida Y molan muchísimo ¿Vale? Así que la verdad que Bueno, se ve bastante, bastante interesante El tema de los amuletos Mira, los amuletos La verdad que se ven bastante, bastante bien En el juego, ¿vale? Eh... Están muy, pero que muy guapos Sinceramente Tampoco tengo muchos Pero por ejemplo Este De esta bola Eh... La verdad que me mola muchísimo Tío Bochila de boledor Esta es la polla Se ven muy bien en partida Y la verdad que mola bastante Tío Es una completa locura Y bueno Aquí tenéis un montón Como digo La verdad Bueno, los vais a tener que ir desbloqueando poco a poco Mediante vayáis jugando partidas Y todo eso Ya sabéis que este juego funciona con la experiencia La experiencia la ganas jugando partidas Eh... Con esa experiencia pues subes de nivel al personaje Consigues nuevos operadores Etcétera, etcétera ¿Vale? Aquí tendríamos también pues lo que son Eh... La 556 Es el fusil de asalto Que también tiene pulche Que en este caso Pues mira Tiene la mira 2.0 La mira 2.5 Que la verdad que está Muy, pero que muy guapo La verdad Se ve bastante Aparte del aumento Se nota más que en el R6 Y como digo pues También con el silenciador Que por cierto Bueno, próximamente Cuando salga el juego de más Tendréis una guía sobre este accesorio Porque es vital En este juego Ya veréis el porqué ¿Vale? Pero la verdad que sí El accesorio y todo esto La verdad que se ven bastante Bastante guapos Sinceramente Me gustan muchísimo Pero como digo Siempre el silenciador equipado En este tipo De juegos ¿Vale? La verdad que las skins Se ven muy Pero que muy bien ¿Vale? Por supuesto hay algunas Que están muy XD ¿No? Pero... Pero bueno Están bastante Bastante guays La verdad Más cositas para enseñar De lo que es la personalización Y todo esto Tenemos la tecnología React Una cosa que me gusta muchísimo Es que te lo separan en dos En este caso Al lado izquierdo Tendríamos los explosivos Y al lado derecho Tendríamos el equipo ¿Vale? Los explosivos Pues son todo tipo de granadas Granada fragmentación Minas Climor Granadas aturdidoras Y todo esto La utilidad realmente No la vais a tener desbloqueada Desde el principio Os va a salir Como por ejemplo Tengo yo La granada de ralentización Que la vamos a tener Que ir desbloqueando Poco a poco Con unas fichas React Que vamos a ir consiguiendo Con el progreso React Que es como un battle pass gratis Para que os hagáis una idea Yo ya llevo El nivel 21 en dos días Que llevo jugando Cuesta subir Hay que jugar bastante Como digo Y cuesta Cuesta Pero bueno De eso Como digo Tendréis un vídeo ¿Vale? Y bueno El tema de los explosivos A ver si ya se calla Que bueno Cuando entras al este Pues se pone a hablar Los explosivos Pues tenéis de todo esto ¿No? Lo que son Granadas aturdidoras Granada de escáner No se que No se cuantos ¿Vale? Y aquí en los equipos Pues tienes Todo tipo de Aportación Más Que vas a tener Durante la partida Como puede ser El blindaje corporal Como puede ser La bandolera de munición Que te aporta más munición En tu arma principal Y en tu arma secundaria Desde el principio De la partida El kit de reanimación Te puede reanimar tú solo Cartuchera De explosivos Que puede llevar más explosivos En este caso Los que hemos visto antes Acelerante Anabólico Este me lo Bueno lo desbloqueé hace poco Y te pone Con general salud Lentamente hasta un Máximo de 50% Uy pues esto Está guapo Los drones son un poquito XD Yo la verdad que Ni los he usado Porque ni merecen la pena Así que la verdad que Están bastante Bastante interesantes Y sobre todo Pues no recomiendo Que lo utilices ¿Vale? Pero la verdad que mola mucho Lo que es la tecnología Y todo eso Mola bastante Por parte de pistolas Y todo esto Pues sería más de lo mismo ¿Vale? Tendríeis Bueno vais a tener Una pistola De primeras desbloqueada Y vais a tener que desbloquear Mirad te vayáis jugando Con el personaje La segunda ¿Vale? La personalización De las pistolas Pues básicamente Puedes meterle Una skin Y un accesorio Tampoco tiene mucho más ¿Vale? Así que la verdad que Está bastante Bastante interesante Y como siempre digo Siempre silenciado En este tipo de juegos La verdad Son muy Pero que muy importantes Vamos a ver más cosas Porque creo que realmente Tampoco hay mucho más Bueno el tema De los uniformes Accesarios de cabeza Todo esto Mola muchísimo Yo ya tengo Incorporado Por así decirlo uno Que con pulsa Y que la verdad Que está bastante Bastante guapo Me venía este Me venía como Para todos los personajes Me viene este De vórtice polar Que la verdad Que está muy Pero que muy guapo Y mola muchísimo ¿Vale? Una cosa muy interesante De este armero Personalización de clase Personalización de agente De robots which extraction Es que la tienda La puedes ver Aquí Quiero decir En la personalización No te tienes que ir Al apartado de tienda Y ver todo lo nuevo Que hay Sino que en este caso Puedes ver Toda la tienda Literalmente En lo que son Los uniformes En lo que son Pues todo este tipo De cosas ¿Vale? Aquí hay cosas Que no podemos Bueno Que están bloqueadas Por así decirlo Porque En este caso O se desbloquean Al llegar A hito del progreso No se que O vamos a tener Que comprarlas En la tienda ¿Vale? Así que eso La verdad Que está bastante Bastante interesante Tampoco quiero enseñar Mucho de la tienda Porque creo que No puedo enseñarla Pero bueno Es lo que hay ¿No? Realmente Por cierto Hablando de la tienda A ver No quiero enfocarla mucho Pero la tienda No es igual Para todos ¿Vale? A mi me puede salir Una cosa Y a vosotros Os puede salir otra De eso haré un video Que la verdad Que está bastante Bastante interesante Y que va a molar bastante ¿Vale? Por ejemplo Aquí tengo El vórtice polar En el pulche Que mola muchísimo ¿Vale? Pero me gusta mucho Que puedas literalmente Acceder a la tienda En la personalización De la gente Tío Me mola muchísimo Porque Literalmente Porque me tengo que ir Al apartado de tienda ¿Sabes? Me da mucha pereza ¿Sabes? Yo quiero personalizar A mi agente Mi skin En las armas Y también Pues modificar Su uniforme Y su accesorio De cabeza En el mismo sitio En el que estoy Haciendo Lo del tema De la personalización De accesorios Skins para las armas Y todo ese tipo De cosas La verdad Así que si Por ejemplo Esto Esta cabeza Pues que la vamos a conseguir Cuando lleguemos a diamante En el protocolo maestro ¿Vale? El arranque De remusiche extraction Está muy Pero que muy Muy guapo La verdad Y poco más Gente Realmente es todo esto Lo que es la personalización Todo esto Ya sabéis que bueno De primeras No os van a dar Lo que son los 18 agentes Los vais a tener que Ir desbloqueando Poco a poco Os dan un total Diría Al principio De 6 Entre 6 y 8 No me acuerdo muy bien Creo que era hasta aquí A lo mejor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Os van a dar alrededor de 8 8 8 8 Si 8, 6 Os van a dar al principio Al alrededor de unos 8 o 6 Operadores completamente gratis Y los demás Los vais a ir Tener Bueno Los vais a tener que ir consiguiendo Básicamente con Experiencia Con el Progreso React ¿Vale? Jugando partidas Consiguiendo experiencia Y completando El Progreso React ¿Vale? Así que la verdad Que poquito más Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Muy breve Muy rápido Viendo un poquito Lo que es Pues la tienda Bueno La tienda no Sino El armero La personalización De clase Lo que es Lo que os vais a encontrar La verdad que está Bastante bastante guay Dejarme abajo en los comentarios Si tenéis ganas De Rebo 6 Extraction Ya sabéis que un like Una suscripción Pues se agradece muchísimo Y nada gente Espero que os haya molado mucho Este vídeo Yo Que voy a seguir viciando ¿Vale? De hecho voy a publicar esto El día 17 Llevo ya jugando dos días Y bueno Literalmente Como bien estáis viendo aquí Tengo dos mapas al completo Esto ya lo tengo al 30% La verdad que le estoy pegando Un buen vicio Así que nada gente Un placer como siempre Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos el próximo Chao 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 Chao